Y gracias a la iniciativa de jóvenes poetas cusqueños, desde hace más de 19 años se lleva adelante la actividad denominada Enero en la Palabra y aproximadamente hace dos años la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco auspicia este importante evento que congrega no sólo a poetas cusqueños sino también del ámbito nacional e internacional. Para Saluguren, la poesía era poesía, sólo el dolor creo haberte visto, decía. Y para Martín Adán decía poeta es oír las sumadoces. Es muchas cosas la poesía, yo digo que la poesía de algún modo es un fuego de palabras. Para mí es algo que llena todos los vacíos que alguna vez hubo en nuestra existencia. Para mí la poesía es el medio por el cual me comunico con el mundo, con los seres humanos, con la gente que amo, con la gente que amo, que conozco y que no conozco, pero que también amo. La poesía es uno de los géneros literarios más antiguos que ha desarrollado el ser humano, género que cada año cobra relevancia en el Cusco mediante el Festival de Poesía Enero en la Palabra, denominado así hace 19 años por un grupo de poetas cusqueños que tuvieron la iniciativa de congregar cada enero a poetas de diversas índoles para hacer de la poesía un espacio de encuentro y tertulia literaria del verso y la prosa cusqueña. 19 años que hemos llegado acá, me parece gracias a esa confluencia de generaciones, pero sobre todo me parece que después de ese primer enero en la palabra se puede decir que estamos acá con sangre nueva, seguimos adelante y sobre todo estamos haciendo esa unión de generaciones. Enero en la palabra cuando creamos era simplemente para conversar, para sentirnos, para decirle que estamos vivos, estamos aquí, de que la poesía existe y ese acto mágico llamado poesía hoy nos tiene aquí. Importante iniciativa a la que hace dos años la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco se sumó para organizar junto a los poetas cusqueños esta importante actividad cultural. A la actividad se ha sumado la Dirección de Cultura Cusco apoyando en su coorganización y este año especialmente a lo que hemos apuntado conjuntamente con los organizadores, con el colectivo organizador, es a fortalecer dos líneas del festival. Este festival se realizó del 28 al 31 de enero en la Casa Garcilaso y nosotros hemos apoyado a que los poetas, a nuestros hermanos mayores, los poetas que han nacido en la generación del 40, 50, 60, participen en este festival. Eso nos ha ayudado a que el festival comience a tener una relevancia mucho más importante a nivel de Latinoamérica y a nivel de todo el Perú. Además, obviamente, como ya es costumbre, se ha apoyado con todo el asunto de papelería, afiches, programas, banners, además de la estadía y pasajes para estos poetas reconocidos. Además del Ministerio de Cultura ha estado la Alianza Francesa del Cusco, ha estado ATD Cuarto Mundo, ha estado la aldea Yanapay, han estado hoteles que han ofrecido sus rebajas para la estadía de los poetas, y eso hay que recalcarlo también, ¿no? Festival Cultural, que este año, en su décima novena edición, rindió homenaje a la mujer, por ello fue denominado enero en la palabra en el hemisferio femenino. La madre más amorosa y tierna, llena de semillas y frutos, atiende a cada uno sin concebir desamor. La más terrible, cuando la hemos olvidado, saqueado, por encima de sí misma, vuelve a su cauce. Esta mesa, esta mesa es una mesa ofrenda. La poesía es una ofrenda que le estamos haciendo, es la idea de este hemisferio, es la idea de tener enero en la palabra, es la idea de tener este llanantín acá, es la ofrenda que le estamos dando a nuestra madre tierra y a cada uno de nosotros. Este año, en enero en la palabra 2015, van a participar 106 poetas, de los cuales 9 son extranjeros, 60 son nacionales y 40 son cusqueños. Gran encuentro de poetas, realizado durante cuatro días en medio de recitales de poesía, proyecciones de videoarte, homenajes a figuras del ámbito literario, presentaciones de libros y ponencias sobre la situación actual de la poesía, que contó, no solo con la participación de poetas cusqueños, sino también con la presencia de poetas nacionales e internacionales, gracias al apoyo de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. En este juego de sentimientos, se asoma con flaqueza una mezcla de miel y tinta, en el fondo, la poeta no ha dejado de especular, solo se tira a escribir experiencias desgastadas, como el dolor de la existencia y otros tantos subdolores. Dioses de inmensos vientres, atrincherados en iglesias de fuego, augian y condenan la equidad de género. Hemos tenido la suerte de contar con muchos de los más importantes poetas vivos actualmente del Perú, como Arturo Corcuera, Rosina Valcárcel, ha estado también Giovanna Polarolo, Gloria Mendoza, Gloria Dávila, Chasquio Genancan y Nahuamán. De extranjero, a mí me ha gustado mucho la presencia de Héctor Hernández Montesinos, considerado por muchos uno de los poetas más importantes en lengua castellana de este tiempo, y también hemos contado con escritores como Hernán de México, también de Argentina. Entonces, este festival realmente ha sido una fiesta para todos y para demostrar que la poesía está más fuerte y cada vez más potente. Soy el museo más viejo del mundo y me acaban de saquear. Han quemado mis libros, estrellaron mi cara contra el piso. Soy la mujer en la foto a quien apunta el fusil. Estoy muy contento de estar aquí, estoy enterándome y conociendo a poetas que no conocía realmente o que tenía alguna referencia de ellos, pero que no conocía algo más de su obra. Yo empecé a escribir desde muy pequeño, empecé escribiendo fábulas, sin imaginarme que alguna vez escribiría un libro que todos lo consideran como un libro más importante. Escribo desde la adolescencia yo. Soy autodidacta. Recibo en el 2007, doy a conocer lo que escribo. En cuanto a la poesía se puede decir que hago poesía en verso y en prosa, hago poesía en verso con rima, hago poesía abstracta, escribo pensamiento, jaico, en fin, he desarrollado todo eso. No es por casualidad que sea hija del gran poeta Gustavo Balcárcel Velasco. Bueno, me crié en un ambiente de hogar llena de libros, de tertulias, de veladas. Definitivamente eso influyó en mi inconsciente, acrecentó, alimentó mi temprana vocación. Amo mucho a nuestros pueblos, nuestras culturas, a nuestra patria. Aspiro a que en algún momento pues haya igualdad, justicia, ¿no? Del mismo modo, y en coordinación con otras instituciones, se desarrollaron intervenciones urbanas en distintas partes de la ciudad, como lecturas de poesía al aire libre y dinámicas de promoción de la lectura en zonas vulnerables de la ciudad de Cusco. Nosotros estamos acá para leer con ustedes y para con ustedes construir poesía. Lo bueno también de este equipo organizador ha sido que ha tenido la intención de llevar la poesía no solamente a espacios académicos, por decirlo de algún modo, sino también a comunidades como Cuyo Grande, en Pisac, o a barrios, por decirlo de algún modo, periféricos de nuestra ciudad, en San Sebastián. Esto ha hecho que la poesía rompa espacios y ayude también a que niños que son muy pequeñitos tengan esta experiencia tan fuerte con la poesía y así se puedan acercar. Paralelo a todas estas actividades, se abrió una pequeña feria de libro en la antesala del ingreso del Museo Histórico Regional, que contó con libros de las principales editoriales independientes de nuestro país, así como también de la venta de publicaciones de los poetas invitados. Festival del Surandino, en la que el verso y la prosa se hicieron presentes a través de la palabra de jóvenes, adultos, mujeres, varones, espíritus independientes, creativos, todos reunidos en enero por un fin común, la poesía, que concluyó con una peculiar puesta en escena en alusión a la memoria del inca Garcilaso de la Vega y la trascendencia de su literatura a través del tiempo. Yo creo que estos espacios para la policía deberían irse multiplicando cada vez y creo que está sucediendo eso. Hay grandes festivales en el mundo que congregan a miles de personas, a miles de personas. Ahora veo que este festival lleva muchos años y que la tenacidad con la que trabaja y con el amor que le ponen a todos los actos que realizan, yo creo que va a tener mucho tiempo de vida. He tenido la fortuna de participar en otros eventos, certámenes, actividades literarias, culturales, poéticas, tanto en Perú, Lima, como en el extranjero. Y quiero decir con mucho orgullo que esta actividad tiene una luz propia. Hacer un rito de la poesía, una ofrenda a la tierra en Cusco, que es el ombligo del mundo, es otra sensación. Han pasado 19 años. Desde entonces, Enero en la Palabra se ha convertido en uno de los festivales de mayor relevancia en el sur peruano. Encuentro cultural que hoy une a poetas que con pasión hacen de la poesía un arte y a diversas instituciones involucradas con el solo propósito de promover la creación literaria mediante el verso y la prosa en la región del Cusco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!